Santa Sede. El Papa pide seguir el ejemplo de los siete nuevos santos. En las palabras previas al rezo del Ángelus, al término de la misa de canonización, el Papa Francisco pidió que el ejemplo de los siete nuevos santos ilumine el compromiso de los católicos, a quienes también exhortó a unir fuerzas morales y económicas para luchar juntos contra la pobreza que degrada, ofende y mata a tantos hermanos y hermanas. El obispo de Roma recordó la celebración del 10 de octubre de la Jornada Mundial contra la Pobreza. En este sentido señaló que para luchar contra este flagelo se deben aplicar políticas serias por las familias y por el trabajo. El Santo Padre rezó el Ángelus desde las escaleras de acceso a la Basílica de San Pedro una vez finalizada la Eucaristía, en la que fueron proclamados santos José Sánchez del Río, José Gabriel del Rosario Brochero, el cura Brochero, Monseñor Manuel González García, Salomón Leclerc, Ludovico Pavoni, Alfonso María Fusco y Elizabeth de la Trinidad. El pontífice saludó a todos, los cerca de 80.000 asistentes, según la Gendarmería Vaticana. En especial saludó a los peregrinos procedentes de Argentina, España, Francia, Italia y México y los encomendó a los nuevos santos. El ejemplo e intercesión de estos luminosos testimonios sostenga el compromiso de cada uno en sus respectivos ámbitos de trabajo y servicio, por el bien de la Iglesia y de la comunidad civil, expresó. Francisco se dirigió a la Virgen para el rezo del Ángelus y renovó nuestra insistente y dolorosa oración por la paz.